El señor Matute de Bildu me critica, no sé si es una crítica constructiva, me critica el que vengamos cada 15 días a prorrogar el decreto de alarma. Ya les adelanto que estoy convencido de que dentro de 15 días voy a tener que volver a prorrogar el decreto de alarma. Pero es que si pido un decreto de alarma de un mes, entonces la oposición dice que me quiero soltar al Parlamento. Con lo cual, prefiero venir cada 15 días a esta Cámara para pedir la prórroga del decreto de alarma y evidentemente dentro de 15 días estoy convencido de que tendré que volver a hacerlo porque evidentemente no habremos puesto fin a la pandemia. Y si no lo pido, pues efectivamente será porque tenemos una noticia tan extraordinaria que prefiero no decirlo.